Quiero saber cuántas están en Chancari por aquí Dime si va a ser tu limitación Tomando los pititos pa' retorté Yo soy culito tuyo, es mi adicción Solo duerme en la verde pa' divorarte ¿Cómo hay? En Chancari Se puso mamá Ahora estás cruzida Te ya dentro de las pegas de Armani Ahora estás en Chancari Se puso mamá Ahora estás cruzida No tonja me ha tapado Hey ¿Verdad? 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 No te vuelves de ser que el tiro le damos Que la escale con lo que la andamos Como tú en el freno perdemos No se muere que en tu mente lo levantamos Ella quiere más, ya sabe de lo que hablo Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo Ella quiere más, ya sabe de lo que hablo Y ahora que está afuera quiere que sea su diablo Segunda mamá Ahora está cruzida, afina de alta mamá